Hola maestras y maestros, vamos a ver el consejo técnico escolar en su fase intensiva. Te recomiendo que veas la tercera sesión del taller de actualización de Hacia una Nueva Escuela Mexicana, ya que en ese taller se obtuvo este producto y es un producto que se va a ocupar en la fase intensiva. Entonces vamos a comenzar sobre la fase intensiva. Esto de la fase intensiva, vamos a tener cinco sesiones. La segunda sesión va a ser muy importante. La primera sesión vamos a generar un producto igual también, que va a ser este. Este producto es el que tenemos que generar en esta sesión. Te voy a compartir el formato en la descripción del video para que descargues sin ningún problema. Este yo lo diseñé. Se va a autoadaptar para los espacios que tú tengas para escribir, no tiene ningún problema. Como lo puedes ver aquí, se autoadapta el tamaño. Y para que tú tengas, digamos, este formato sin ningún problema, que es lo que vamos a tener el día de hoy. Todos estos productos nos van a servir para también tener lo que viene siendo este programa a través de este cuadro de congruencia. Y también para llenar en nuestra hoja de Excel, lo que viene siendo toda esta información. En la siguiente sesión llenaremos todo este cuadro. Entonces, para eso va a ser esta linealidad de videos donde se van a hilvanar varias situaciones de los productos que van a recaer todos en el programa escolar de mejora continua. Para eso es la fase intensiva. Bueno, entonces una vez explicado eso, en la sesión 1 que vamos a hacer, como siempre vamos a recorrer a ciertos materiales, como hojas rotafolio, marcadores, hojas blancas. Entonces, la propuesta de actividades para las pausas activas que estén en el anexo, hasta la parte de abajo de este PDF, vienen algunas propuestas de pausas activas. El cuadro de los primeros pasos elaborados en la sesión 3 de la nueva escuela mexicana, que es el que te había comentado que es este. Ese cuadro se va a necesitar. Y entonces, pues vamos a ver, si quieres tantito de rápido, las pausas activas. Aquí hay algunas sugerencias, miren, pausas activas, algunos ejercicios simples, de estiramiento, tal vez. Siempre va a haber pausas activas cada 55 minutos. Entonces, es lo que vamos a tener. Y el producto, propuestas de los primeros pasos, que es el que también ya te comenté en un principio, que es este. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a obtener esto? Primero, vamos a ver el video del secretario de Educación Pública. Por ahí también te lo dejo en la descripción del video. Este, se lee el mensaje y la agenda. Y nos dan un recordatorio que cada 55 minutos, hagamos una pausa activa, un material que viene en el anexo. Se te va a recomendar que formes equipos para los siguientes aspectos que están aquí en esta parte. Tú vas a formar ciertos equipos. ¿Cuántos aspectos son? Aquí pueden ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspectos. Igual pueden formarse 6 equipos, dependiendo si la escuela es muy grande o si es muy pequeña. 3 equipos para 2 aspectos cada equipo. ¿Qué se va a hacer? Estos aspectos se van a organizar propuestas. Estas propuestas pueden ser en forma de lista, a través de dibujos, esquemas, tablas, mapas conceptuales, cuadros de doble entrada, no sé, tantas situaciones que hay de organizar gráficamente la información. Aquí nos muestra algunos ejemplos, supongo, de los talleres que se les dan a los supervisores antes de que lleguen a nosotros. Y estos son los que nos muestran. Una vez que están compartidos, los van a analizar todas las propuestas que tienen y cuál va a ser el tamiz para elegir. El tamiz va a ser que sea factible para implementar como colectivo docente en el ciclo escolar. Es decir, van a ir haciendo un embudo para encontrar las mejores propuestas que se puedan realizar. Todas esas propuestas las van a registrar en este cuadrito. Este cuadrito, como les dije, se los voy a poner en la descripción del video para que las puedan registrar sin ningún problema. Pueden ser varias, pueden ser algunas. Este, también, se supone que este cuadro no aparece técnicamente en la guía en donde se utiliza, pero sí es un material. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos algunas ideas. Aquí ya tenemos algunas ideas que simplemente pueden ser modificadas o establecidas para trabajarlas ya como ideas detonantes de las propuestas. Entonces, este, aquí en el número 6 vas a integrar todos estos, ajá, donde se materializan los nuevos servicios que se ofrecerán en la escuela y que serán en insumo para elaboración del programa escolar de mejora continua. Estos son insumos para seguir trabajando con el programa escolar de mejora continua en otros, en la siguiente sesión que va a ser trabajar con lo que te decía, con toda esta información de Excel que te compartiré en el siguiente video, no más como adelantándote. Aquí está el formato que ya te lo compartí. Para finalizar la sesión se pide que se haga una auto evaluación. Puedes dibujar en el suelo, este, con gis, del 1 al 25 o el 1 al 24, una regla y cada quien separa, cada integrante se pondrá de pie sobre algún número donde él cualifique su participación, si fue buena o no buena. Entre más cerca del 24 buena, entre más lejos del 24 a lo mejor no fue tan buena. Simplemente un ejercicio de auto evaluación. Hay una sugerencia que es que te vayas al programa escolar de mejora continua y que le des una leída. Entonces puedes ir a leer. Tengo un video que también te lo dejo en la descripción del video donde explico qué es el programa escolar de mejora continua. Ya analizado hasta este punto, características del programa, su estructura, este formato que te lo comparto que está aquí también. Ya lo tengo, te lo seguiré compartiendo de acuerdo a las necesidades como surgen los videos. Y estos aspectos del diagnóstico son los que se van a ver en la sesión número 2. Entonces dejaré estos aspectos del diagnóstico para la sesión número 2. Entonces de mi parte sería todo porque aquí ya entraría la sesión 2. Este, te comparto, te voy a hacer todas las sesiones explicadas lo mejor posible para que lleven lo más tranquilo y a gusto del trabajo. Si quieren tomar como base lo que yo hago y así llevar nuestra fase intensiva a este trabajo en las escuelas. De mi parte sería todo. Te dejo algunas recomendaciones de videos. Te puedes suscribir a mi canal. Saludos y hasta la próxima.